Desde la bienvenida al área metropolitana de Bucaramanga en el aeropuerto Palo Negro, los extranjeros se han sentido como en su casa gracias al calor humano y la hospitalidad de los grupos artísticos y los anfitriones que han recibido a las diferentes delegaciones y participantes del certamen más importante de su género en el planeta. Cerca de 2.000 personas y un número similar de animales se encuentran por estos días en las adecuadas instalaciones del centro de ferias y exposiciones. En este momento nos encontramos aquí en el Congreso Mundial de Brahman. Realmente es una oportunidad muy grande para que el mundo conozca la calidad de ganados que estamos produciendo en Colombia. Necesitamos que la gente en el exterior se dé cuenta que pueden utilizar nuestros productos, nuestra genética. Un evento técnico y académico para analizar la actual situación de la raza Brahman o también conocida en nuestro medio como Cebu y proyectar las perspectivas de la producción, la genética y los mercados de esta ganadería, una de las de más amplio prestigio por su calidad en propósitos como el consumo de carne en los ámbitos nacional e internacional. Van a enriquecer a todos nuestros ganaderos de la ganadería Cebu en temas como reproducción, como genética, como manejo, como alimentación. Igualmente a conocer esas experiencias exitosas de nuestros ganaderos colombianos en diferentes sistemas de producción, en cruzamientos de las razas cebuinas como la raza Brahman, la raza Gir y la raza Guceral. El Congreso Mundial de la Raza Brahman se extenderá hasta el próximo fin de semana en Semfer.